Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias ¿Y Blackpink agrega más conciertos? A través de Twitter algunas fans de Blackpink compartieron un anuncio que se podía ver en un espectacular en San Francisco, Estados Unidos En este se revelaba una nueva fecha para el tour del Gear Group, esta vez en Oracle Park en California Este concierto se llevará a cabo el próximo 22 de agosto del 2023 Parece que este fue un error del organizador del evento y quizá no se dio cuenta de que aún no había anuncio oficial de esta nueva fecha Por la cual ahora los fans están muy emocionados, esperemos pronto se anuncien más y empiece la venta de los boletos Con esto muchos esperan que Blackpink agregue más fechas en sus países Mientras tanto a finales de este mes tendremos el concierto de Blackpink en México Y el documental de Road to D-Day de Suga ya tiene fecha de estreno La fecha de estreno del documental de Suga Road to D-Day está programada para el 21 de abril del 2023 Esto fue revelado por Disney Plus, la productora en la cual podremos ver este contenido del rapero En su nuevo póster podremos ver al idol sobre el escenario con su micrófono en la mano Los fanáticos están listos para ver este documental, aunque será difícil Muchas actividades para Suga son el 21 de abril Suga Road to D-Day estará disponible en Disney Plus, pero no es exclusivo de la plataforma Pues también podrás verlo a través de Weverse en la misma fecha, 21 de abril Estará en ambos sitios web y apps para que los fans puedan verlo bajo demanda Y Suga anuncia que será el nuevo embajador de la NBA Los fans despertaron con la noticia de que Suga será el nuevo embajador de la NBA La asociación de básquetbol en Estados Unidos Una famosa liga deportiva que es conocida por millones de personas en todo el mundo En un nuevo video, Suga aparece sosteniendo un balón de básquet Y anunciando que fue seleccionado como el nuevo embajador de la NBA Expresando lo orgulloso que se siente de este título Porque desde pequeño ha amado este deporte Además también pidió a los fans que siguieran atentos a futuras actualizaciones Ya que están preparando más contenido junto a la NBA Mensaje que emocionó a las ARMY La NBA compartió dicho video en las redes sociales Junto al hashtag SugaPorNBA El cual será utilizado para las futuras colaboraciones de los idols con la liga deportiva ARMY piensa que el idol aparecerá en más partidos Y quizá podrá producir música para nuevas campañas de la NBA El integrante llegó a confesar en varias ocasiones Que uno de sus animes favoritos de la infancia era Slam Dunk Una caricatura en la que los protagonistas eran prodigiosos del básquetbol Gracias a este anime, desde muy joven Suga mostró un gran interés por este deporte En el que ha demostrado ser bastante talentoso Pues se le ha visto jugando en repetidas ocasiones Y Vee trabajó como mesero en Ginny's Kitchen ¿Cuánto es lo que realmente ganó? La aparición de Vee se ha convertido en todo un éxito en Ginny's Kitchen Esto porque mostró al idol hablando español y disfrutando de la cultura mexicana Durante la grabación de Ginny's Kitchen, Vee preguntó a su jefe de cuánto sería su salario Ya que en el programa tendría que trabajar como mesero y hacer el mandado como cualquier mexicano Esta pregunta sorprendió a sus fans porque a pesar de ser una estrella mundial y uno de los miembros más importantes de BTS Estaba dispuesto a trabajar duro y ganar un salario como cualquier empleado más Aunque no se sabe exactamente cuánto ganó Vee por su aparición en Ginny's Kitchen Se sabe que gracias a su participación El programa ha recibido un gran número de patrocinios y publicidad local Vee grabó el programa de Ginny's Kitchen en las playas de Bacalar en Quintana Roo Este programa consiste en abrir un restaurante de comida coreana en el extranjero Y tener éxito localmente Aunque en el programa se muestra a Vee trabajando como mesero en el restaurante En realidad este restaurante no existe Según información, la producción alquiló el hotel o una parte del hotel Y modificó su fachada para construir el set de filmación del restaurante El cual fue demolido al terminar la producción ¿Demolido? No creo, ¿sí? ¿Pero tú qué opinas? ¿Y qué significado tiene BTS en español? Según el traductor de Google es el siguiente ¿BTS es pedacitos? Y CNN bajo fuego por entre comillas Despreciar a los integrantes de BTS al escribir sobre los logros de Jimin Después del lanzamiento de Face Jimin logró un gran éxito con su álbum E incluso hizo historia como el primer coreano en conseguir un Billboard número uno Con su canción Like Crazy No fue sorprendente que los medios de comunicación coreanos e internacionales Compartieran sus felicitaciones y pensamientos sobre el éxito de Jimin Sin embargo, CNN ha sido objeto de críticas recientemente Si bien el tweet recibió miles de me gusta de los internautas Que ofrecieron por el título del artículo Que aparentemente entre comillas sombreaba a los otros miembros Para muchos creían que creaba una rivalidad Que entre comillas enfrentaba a los miembros de BTS Entre sí Cuando se trataba de sus lanzamientos en solitario En particular, muchos pensaron que ignoraban los logros y éxitos De los miembros mayores de BTS Que habían logrado con sus propios lanzamientos en solitario Incluso RM, Suga y J-Hope Junto con el titular que muchos afirman que era una falta de respeto Otros señalaron que aquellos a quienes les gustó y elogiaron el artículo Aparentemente no leyeron el texto En medio del cuerpo principal del artículo La compañía escribió Entre comillas El comienzo exitoso de Like Crazy fue impulsado por las ventas De las cinco versiones diferentes de la canción Informó Billboard Para muchos pensaron que en lugar de elogiar a Jimin por sus logros El artículo afirmaba que las numerosas versiones Eran la razón de su éxito Muchos fanáticos pensaban que si bien Aparentemente sombreaban a los miembros También aparentemente sombreaba a Jimin Aunque a ARMY les encantó celebrar el éxito de Jimin No quieren hacerlo a expensas de los otros miembros Que han trabajado igualmente duro en sus proyectos en solitario Y falta ver lo que logrará Sobre todo estoy curioso por los lanzamientos de Jungkook y Bi Que son también otros de los miembros más queridos ¿Será que están a la par? ¿Será que superan a sí mismos o los logros de otros? ¿Pero tú qué opinas? ¿Será que superarán a Jimin? Y fallece el padre de Hyunjin de On and Off Según un informe exclusivo de Sport TV El padre de Hyunjin falleció hoy el 6 de abril Como Hyunjin actualmente está sirviendo en el ejército Tomó una licencia urgente para llorar con su familia El funeral se llevó a cabo el 8 de abril Y Hyunjin regresará a su base militar Una vez que concluya el funeral WM Entertainment aún no ha comentado sobre el informe de Sport TV Nuestras condolencias a él, familia y amigos Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole clic aquí Y también te recomiendo ver este video Que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo clic aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!